Que yo me olvide de ti, que yo me olvide de ti No escucho a la sorpresa Pídeme si quieres, pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez te quieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras, pero no me pidas ¡Me ayudas! ¡Me ayudas! ¡Me ayudas! ¡No los escucho! ¡Más fuerte! Pídeme, pídeme lo que quieras Yo sé que tal vez Pero no me pidas cosas imposibles ¿Cómo olvidarme de ti? Pídeme si quieres, pídeme el silencio que no me hace falta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Y yo me olvide de ti Mi compadre Joaquín Ruiz Y no más para que quede claro ¡Buro Grupo 1! ¡Gol! ¡Repetito! ¡Gol! Oye, Dios.